Bienvenidos, Mbae y Shapa. Hoy vamos a aprender a elaborar detergente de cocina de una manera sencilla, rápida y de muy buena calidad. Empezamos. Vamos a mirar los componentes que necesitamos para preparar el detergente. Soda cáustica, el ácido sulfónico, la trietanolamina, agua natural, sulfato o sal común que usamos en la cocina, esencia y color que siempre son opcionales. Primerito le vamos a agregar la soda cáustica que tenemos acá, que viene cantidad exacta en el kit, para un preparado de 10 litros. Mezclamos bien, tratamos que se quede completamente bien homogénea para agregarle el otro producto. Y vamos a agregarle ahora el ácido sulfónico. De a poco, porque este es un producto que le da espuma. Entonces, para no levantar mucha espuma, sería ir revolviendo despacio nada más. Y le vamos a agregar el otro producto, que sería la trietanolamina. Tenemos acá nuestro sulfato de magnesio. Si por ahí no tienen sulfato de magnesio, sería igual con la sal que usamos en la cocina. Una cucharada aproximadamente. Un poco de agua tenemos acá, para mezclar, porque sería mejor derretir primero nuestro sulfato. Se mezcla bien y agregamos a nuestro producto. Y ya está nuestro detergente, que sería neutro, por decir, sin esencia, sin color. Yo para mi casa normalmente uso así, sin esencia, sin color. Pero para la venta siempre es recomendable agregarle esencia y color para que tenga un aspecto más lindo. Pero nuestro detergente ya está terminado. Para que tenga un poco de color, le vamos a agregar acá la esencia de limón. Mezclamos bien. Y para que tenga un colorcito, le agregamos un color verde. Que sería siempre un poquito para que no quede muy oscuro nuestro producto. Agarramos una pizquita de color. Mezclamos bien. Y agregamos a nuestro producto. El color que nos gusta. Siempre es recomendable que no sea muy fuerte el color. Y ya está listo para usar, envasar y vender. Son productos que no, siempre digo, no necesitan mucha inversión para empezar. Porque siempre tenemos balde, tenemos espátula, tenemos botella, podemos reciclar. Nuestro detergente está listo para envasar. Salió súper bueno, como vieron. Es facilísimo de preparar. Es un producto de primera necesidad. Espero que lleven en la práctica. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!